muy buenas tardes amigos y amigas de coverslandia esto es un paseo más en la tarde de hoy mucho cariño para todos ustedes desde el corazón este es la playa la playa de punta popi y le llaman a esto por acá saben donde estamos verdad? pueden ver? chequen el perdedero aquí vamos a girar aquí para darle mejor ángulo de copia bien, enviamos a ver con barcelandia esto es la playa de punta popi pues vamos a ir justo por esta voy a estar ahí dando una vuelta estamos chulos verdad? es un bello lugar para venir a disfrutar de la gastronomía muy variada que hay en este entorno y si hamburguesas está un rico pescado mariscos cual sea a tu gusto vas a encontrar tu lugar preferido aquí un lugar que se adaptea a tus gustos sonais aquí encuentras desde hamburguesas mira rápida los más exquisitos platos porque para tu necesidad hay un lugar este es el paseo que me dice el paseo peatonal y nada me complace enseñarte este bello lugar a invitarte que le dé para acá a disfrutar de las ricas playas no sé frente frente a cosas ok y no me alcanza el presupuesto para ahí no me alcanza el presupuesto para ir Pensando en ti, bebé, pero cuando bebo, hey, me vienen tus nombres, tú quieres, tu risa y tu pelo, ay, dime dónde tú estás, que yo, por ti como un güero, ya hay un año y le llego. Yo te envío mi carta, da tu cuenta de banco un millón de pesos, otro día arrodillado a Dios le rezo, para que antes que se acabe el año tú me des un beso y empezar el 2023 bien cabrón, bra, 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 contigo y un blon, blon, tú te besas, asesina con ese majo, me matas sin un pistolón, yo te compro. Residencia a los acostados, donde descansas y nadie te molesta, vamos allá. Está bonita la fachada.